El ladrón La víctima Este pasajero subía al metrobús Este delincuente le saca la cartera Y es allí donde la víctima se defiende Inicia una pelea Llegan las unidades de la policía nacional Y en vez de rociar gas pimienta al ladrón Le rociaron gas pimienta en el rostro A la persona que la habían robado Pero los residentes O más que todo las personas que diariamente Buscan un transporte acá en San Miguelito Están preocupadas El supuesto carterista Que se dio a la fuga ayer Ante un agente de la policía nacional En una parada de San Miguelito Ustedes vieron las escenas a través de RPC Noticias Fue capturado hoy por unidades del bloque de búsqueda Y trasladado a la estación policial De Pueblo Nuevo Según información de la propia policía El joven será investigado Pero de no efectuarse Las acusaciones correspondientes Podría salir en libertad En poco tiempo Bueno, darse a la fuga Creo que también es una falta Pero en fin ¡Gracias! ¡Gracias!